¡Suscríbete al canal! Estaba tratando de enviarle un request, no sé qué está pasando. Estaba tratando de enviarle un request, no sé qué está pasando. ¿Para acá es el kindergarten? No, es Val Kindergarten. ¿Val? Ah, entonces sería maternal. Maternal. Maternal se llama acá. Graduó maternal. ¡Guau! Oye, pero me encantó eso de la camioneta que se la diseñaron. Oh, viste. Ese como afirmación por ese logro. Eso me encanta porque eso se ha olvidado hoy en día. Ya. Afirmar a los niños y a las generaciones que vienen los logros que tienen y que realmente se los han ganado. Ya. Ah, no, y nosotros queríamos hacer eso porque para nosotros él estaba tan emocional para agradarse y él está tan emocional para cumplir cinco años. Ah, qué bello. Nosotros queríamos que él sepa que estábamos orgullosos de él, así que él no sabe cómo leer todavía, así que él no podría leer lo que le dijo. Pero como decimos acá, vio bulla, vio bulla, vio Paradell y toda la banda. There you go. So, invitamos a nuestra familia, inclusive ciertas personas de la iglesia, because, you know, nosotros queremos crear esa cultura donde él se siente familia, aún con la iglesia, se le trajeron regalos. Y, vean, él se sintió en nuestros términos honrado, ¿no? Sí. Celebrado. Eso nos tocó. Nos tocó a nosotros. Y, lo repito, me encantó eso porque hoy en día hay cosas que ya las damos por hecho, las damos por sentado y no celebramos lo que sucede. Y yo creo que el valor que al niño se le está poniendo es que cada vez que él vaya a lograr algo, va a recibir. Y eso me gusta porque se va a esforzar. Se va a esforzar. Uno de los problemas de esta generación que hemos visto, sobre todo ahorita en estos últimos días, es que ya no hay esfuerzo. Ya no quieren luchar. Se está en el disco rápidamente. Y me encanta esa cultura. Dijiste algo muy, muy, que ahorita me suena mucho en mi espíritu, en mi mente, generar una cultura. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les fue en la cuarentena? Porque ustedes ya salieron de la cuarentena, ¿verdad? Estamos saliendo, sí. Ya estamos en la fase número una. Ya estamos saliendo. Era dos meses. Entonces, eso no, no, I don't know para ustedes, pero para nosotros es un milagro para traer a Miami en cuarentena. Ese fue un milagro. Pero, yeah, man, no, la cuarentena para nosotros, I mean, para mí no lo sentí tanto porque con la iglesia y todos los recordings, me imagino con ustedes lo mismo, cada semana es alimentar a un pueblo y estar en reuniones y hablar del nuevo normal y la tecnología y todo eso. Era mucho trabajo, pero en otra manera, yo creo que trajo nuestra familia más en unidad. me quito el sombrero a mi esposa, 80% de ella estaba acá con los muchachos y no era fácil, pero I think that, yo creo que incrementamos en otro nivel de carácter, de paciencia, y no es fácil tener los muchachos siempre, pero, yeah, man, we were, fuimos profesor, amigo, padre, de todo. Y las banderas. Salieron dones ocultos ahí, o si no, el Espíritu Santo tuvo que traer nuevos dones por ahí. No, no, ya. Sí. Yo ya aprendí a cocinar bien en esta cuarentena. Ah. No, también, fíjate, yo quiero aprovechar para igual darle el Oscar, el Grammy, el Tony y todos los premios acá, Leti, porque en esta cuarentena, la verdad, se la han apagado. Porque, o sea, como tú dices, o sea, uno tiene que trabajar en la iglesia porque parece que ahorita el trabajo se multiplicó, pero aquí en casa, pues las cosas tenían que seguir funcionando. Mi pie, trabajando como negra. Oh, my gosh. No, también, no, mi esposa, es verdad lo que tú dices. Inclusive nosotros aprendimos aún más como barbecue. We've been barbecuing, so. No, man, I'm with you, brother. Yo me quito el sombrero de mi esposa, de verdad, man. Y honramos a todas esas mujeres que se la han rifado en esta cuarentena. We take off our hearts. We take off our hearts. We take off our hearts. We take off our hearts, man. Yes. Ah, uno aprende, uno, 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 uno aprende. Y a mí me encanta mucho que, al menos, a nosotros nos ayudó mucho a que nuestra familia se pusiera todavía más unida. Y nuestra relación, nuestros hijos y todo. Al principio fue muy difícil por el ritmo que teníamos, pero creo que el señor ahí nos dio las indicaciones para poder hacerlo. Y la verdad, me encanta lo que pasó en estos. Nosotros ya llevamos, ¿cuántos? 67, 68 días de cuarentena. Ya perdí la cuenta. Y la verdad, sí, hemos aprendido muchísimo. Y ahorita México, México en general, ya va a empezar a salir de la cuarentena, pero nosotros, nuestro estado, es uno de los estados con más contagios, es uno de los estados, desgraciadamente, que se ha guardado menos la cuarentena y nos van a dejar, o sea, un poquito más de tiempo. Sí, como dos, tres semanas aproximadamente, todavía nosotros estamos en esa fase tres, ¿verdad? Tres, algo así, no sé cuál sea la más alta, pero en esa estamos ahí. Y la verdad que es la primera vez en el mundo, globalmente, que todos pasamos por lo mismo. O sea, creo que todos pasamos por lo mismo. Estamos en el mismo bote. Sí, y es ahí donde ya se quita ese paradigma de decir, no sabes lo que yo estoy pasando, espérate un momento, si sabemos lo que estás pasando, y precisamente porque sabemos lo que estás pasando, queremos decirte que sí se pueden hacer las cosas bien. Y hace ratito, hace ratito dijo algo bien importante, el nuevo normal, hablando del nuevo normal, porque esto que está pasando, o sea, si salimos de cuarentena, no es que la cosa va a cambiar, o sea, cambia, o sea, aún saliendo va a ser diferente. ¿Qué es lo que ven ustedes que viene para la iglesia, que viene para la iglesia en general, para el mundo en general? ¿Qué es lo que ustedes piensan o ven de parte de Dios? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el nuevo normal? Wow. Yo creo que nadie tiene una respuesta total, ¿verdad? Todo el mundo como que todavía está como descubriendo qué significa eso, pero yo creo que para nosotros, más que cualquier otro momento, hemos aprendido la importancia del mundo digital, de la tecnología, y el impacto que uno puede tener, no solamente a miles de personas que pueden llegar a un edificio, pero billones de personas que uno puede alcanzar. Y si queremos ver el mundo salvo para Jesús, esto es algo como que Dios está diciendo, hey, enfóquese en esto que se llama technology, que se llama Instagram, que se llama online, que se llama, you know, tecnología y eso, porque para ver el mundo ser salvo, nosotros necesitamos esto. So, yo creo que hay muchas lecciones que hemos aprendido. Para nosotros, una de esas lecciones es el poder de la sangre. Ese es un tópico que hemos tocado y, you know, nosotros creemos en los, en las guianzas y las máscaras y social distancing. Y por qué no implementar cosas de hygiene, ¿no? Tener un mejor hygiene y todo eso, pero lo que nos ha salvado y lo que nos ha preservado es el poder de la sangre. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos estado posicionados para depender aún más que cualquier otra temporada en el poder de la sangre, man. Y eso, nosotros, nuestra arma, una de nuestras armas es, oh, she's finally here. Otro aplauso para la mamá. ¿Cómo estás? Muy bien. Somos pastoras, maestras, mamás de tiempo, cocineras. Profesoras. Sí, quiero decir que mientras no estabas, tu esposo te estaba echando flores. Nos ganamos, nos ganamos, nos ganamos el Oscar, el Oscar. Le presento la profe, la, 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 la maestra y la profesora, la maestra. De todo, de todo. Los cinco ministerios en casa ahí. Sí, ha sido un poco difícil, pero, echándolo para adelante, pero no, ha sido difícil. Sí, la verdad que, sinceramente, José, y bueno, coincidíamos en que el trabajo en la iglesia se ha incrementado de otra manera, pero se ha incrementado. Pero la casa tenía que cuidarse también, la familia, y ahí ustedes entraron y están haciendo una labor espectacular. ¿Verdad que gracias a Dios por sus vidas? Sí, ya cuando, ya cuando la cuarentena ya pase, ya es sauna, vacaciones, shopping, de todo. De todo, que lo digan el público. Quedó grabado y lo vamos a ver. Quedó grabado, para que no se les olvide. Yeah, we can't go back. Ya, we can't go back. Moisés y la sangre que se aplicó. Eso es lo que hemos estado haciendo todos los días, inclusive para ustedes, nuestras amistades, nuestras familias, los discípulos. It's just been something that we've learned. Algo también la importancia de la oración, ¿no? Y yo lo he escuchado de muchos amigos también, que este es un momento donde como que el creyente no ha tenido un Moisés. Ha tenido que ir y buscar de Dios y hacer su propio altar. Y también como en la Pascua, no podían depender de un pastor para darle la comunión a sus hijos. El hombre tenía que ser el sacerdote y darle comunión a su familia. Y eso, hemos estado viendo muchas lecciones, ¿no? Y aprendiendo que, man, nuestra relación con Dios tiene que ser una importancia. El altar tiene que ser una importancia. Y también lo que hemos aprendido, yo creo, es el poder de la afirmación, man. Y no, Dios fue una llamada, llamando a la gente, orando por la gente, demostrando ese amor. Eso es tres cosas que yo puedo decir que de verdad hemos visto la importancia y ha salvado muchas vidas. Qué mal. Sí, es definitivo, literal, esa parte de salvar muchas vidas. Así es. Hace, ayer, ayer mismo tuvimos una llamada y fue algo bien bonito escuchar que lo que se está haciendo, Dios lo está utilizando, literal, para prevenir que vidas sean quitadas. Y ese que mencionabas del poder de la afirmación, creo que hoy en día se va a valorar más un abrazo después de la cuarentena, por supuesto. Pero ahora mismo, el poder que tiene el teléfono, el poder que tiene un mensaje, una llamada, es impresionante. El apóstol Guillermo, me acuerdo que una vez enseñó que, y nunca se me olvidó, o sea, eso se quedó, eso fue hace muchísimo tiempo, que una generación es pasada, o se considera pasada, que ya pasó, no por su edad, sino por su tecnología, por la tecnología que ellos tienen. Entonces, yo creo que Dios está empujando a la iglesia a ir a una reforma en un avance tecnológico. O sea, yo creo que la iglesia que no avance con esto es una iglesia que Jesús no ha venido y ya se quedó, ¿no? Si alguien no recibió eso, perdió el memo, no recibió el email, si eso es lo que Dios está diciendo, de verdad. Y esto no es la primera vez que esto va a pasar. Esta es una de las, la palabra de Dios habla de pestilencias. Entonces, nosotros necesitamos como que poner el ojo en la tecnología y todo lo que podemos lograr juntos, ¿no? Y como un cuerpo, algo global y también individual. Yo también pienso que es como que, no chistoso, pero como que, como que Dios saliéndosela con la de él, ¿verdad? Porque por cuánto tiempo el diablo ha estado encima de la media, en todo lo que es media, el diablo lo ha dominado. Entonces, es como que, enforzando la iglesia, yo quiero que ustedes tomen dominio en esta área. Bueno, sí, es como que Dios diciendo, no, no vas a dominar esta área, o sea, mis hijos no van a dominar esta área. Por supuesto, yo creo que ahorita la iglesia tiene que ser, como en inglés, step up, no sé, en español, el enemigo lo tenía, pues, prácticamente totalmente lleno y no había espacio para la iglesia. Y hoy la iglesia tiene que abrirse camino en ese lugar. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con el contenido que estemos dando. Porque igual podríamos tener todas las plataformas disponibles, pero si no hay un contenido que transforme vidas, que cambie corazones, que haya demostración de poder, que las personas realmente puedan recibir algo. Porque, yo no sé ustedes, pero como venimos de un lugar donde sentimos que cuando no está la persona, como que no estamos conectando, te hace bien difícil, ¿no? Y, pero ahora Dios nos está diciendo, esta es, eso es lo que hay. Y aquí tienes que meterte más con Dios para que pueda uno conectar y soltar las cosas, aunque es a través de una transmisión digital. Yo creo que eso ha sido un reto, por lo menos para mí ha sido un reto bien fuerte, bien fuerte. Y como en todas las transiciones, hay gente que le está costando trabajo estar en esta transición. Hay gente que no ha podido entrar en esto, ¿no? O sea, que le ha costado mucho, ¿no? Yo creo que cada transición hay gente que queda, ¿no? Siempre en medio del desierto, ¿no? Y yo creo que nuestra oración como iglesia es que, es que la iglesia entera pueda hacer, empujarse, ¿no? O sea, en lugar de dejar tirados a alguien, empujarnos, ¿no? Empujarnos a que la iglesia pueda entrar en este nuevo normal, como decíamos. Sí, es como que, como que rompiendo un poco la religiosidad, ¿verdad? Porque por mucho tiempo, o sea, era como, no sé si es la misma palabra, como un tabú. Lo que era, lo que es, todo lo que es en ese aspecto, en ese realm, era como un tabú. Como que eso es del diablo y no te metas ahí. Y es como que, wait, el Señor dijo, tome el dominio de todo. No, no de, bueno, solamente esto, pero la media, no sé, no entre en eso, no entre en la tecnología, porque ese es el campo del diablo. Entonces, por muchos años, yo pienso que la iglesia ha tenido como esta mentalidad religiosa. Como que no podemos entrar en esta área. Y hemos como que, como predicamos, o que hemos dejado que Jezabel tome ese lugar, o sea, y lo ha tomado. Entonces, yo creo que ahora es como que la iglesia se tiene que levantar, like you said, stuff it up, y retomar lo que de verdad Jesús nos dio a nosotros. Así es. Y me encantaría hacerles esta pregunta ahorita que creo que se me acaba de venir. ¿Qué consejo le darían a todos los muchachos, muchachas o personas que estén involucrados en liderar jóvenes y atender jóvenes? Ya sea en una casa de paz, en un grupo pequeño, o que sean pastores de jóvenes. ¿Qué consejo les pueden dar ahorita en este tiempo de parte de Dios con todo esto que estamos hablando? Definitivamente, yo dijera dos cosas. Número uno, es la lección más grande que todo el mundo hemos aprendido. En los medios, tú no tenías un ministerio para los últimos dos meses. That's the truth. Sin ese departamento, yo creo en los herefecios, en el liderazgo, en el gobierno, todo eso. Y nosotros corremos la iglesia. Pero sin ese departamento de medios, you know, ¿cómo vamos a, como reach? ¿Cómo vamos a alcanzar el mundo? Y no sé con ustedes, pero con muchas de las personas que hemos estado hablando, la audiencia, la asistencia online se ha duplicado. Para nosotros, en un viernes, tener mil, tal vez dos mil conexiones es lo normal. Este viernes pasado tuvimos once mil conexiones. Un viernes tuvimos diecisiete mil. No hablar de un domingo. Like, estas son cosas que nosotros como que no nos dimos cuenta. So, uno de los consejos que yo daría es que reconozcan la importancia de medios y utilicen eso. Por ejemplo, con nuestro liderazgo, yo les dije, si ustedes no están en TikTok, si ustedes no están en Instagram, si ustedes no están en esto, están perdiendo una herramienta, están devaluando una herramienta que nosotros podemos usar como iglesia, que nos va a posicionar para que la gente nos vea, para que nosotros como que ganemos la mirada de alguien que nunca nos fuera mirado, si nosotros estamos utilizando estas armas de tecnología. So, para nosotros, nosotros queremos enforzar y aplicar todas estas plataformas que nos van a dar una entrada a lo que nosotros queremos, que es armas. Yo creo que la importancia en utilizar tecnología, ser parte de eso, para ser posicionado, para poder ser una voz, eso, ya somos una voz. Ya nosotros tenemos una voz con una audiencia. Pero en estos últimos tiempos y con la Generation Z, con los millennials, si queremos utilizar la cantidad, la edad, que hay más cantidad que cualquier otra edad, entonces nosotros tenemos que como que utilizar la tecnología. Y número dos sería, nosotros hemos estado haciendo una serie que se llama Go Viral. Y el propósito de esta serie es, número uno, para como que provocar, pero también como abrir los ojos de esta generación a la importancia de tecnología. Y hoy en día, no sé si se recuerdan el Ice Bucket Challenge. Sí, claro, por supuesto. Ok, unos años atrás. ¿Lo hicieron? ¿Ustedes lo hicieron? No, la verdad nunca lo hicimos. No, yo lo hice. Muchos de nosotros lo hicimos y lo hicimos porque era un trend o era un hype. O tal vez muchos de nosotros aún lo hicimos por la causa que estaba atrás de este reto. Y eso era años atrás. Hoy en día sale un reto cada día. Sí, cada día. Y hay millones o cienes de miles de personas que están viendo estos videos. Nosotros, era como una serie que nosotros estábamos utilizando para como que provocar a los jóvenes. Ey, nosotros tenemos que ser parte de este movimiento, utilizar este movimiento para ser una voz. Y también era para como que el propósito es tan grande que merece ir viral. Tu vida merece ir viral. El evangelio es para ir viral. Hay tantos versículos que Jesús dice hasta los fines de la tierra. Eso es viral, bro. Él está hablando de YouTube. Él está hablando de TikTok. Él está hablando de todas estas plataformas donde nosotros podemos hacer eso. Y el resultado, bro, yo tengo evangelistas, man, ganadores de almas, jóvenes, bro, que en un Facebook ya han ganado 3,000 almas. Wow. Han tenido 11,000 views. Y ellos se están dando cuenta, man, cuando voy a Dófimo, aquí en Miami, en una hora nos ganamos 200 almas. En cinco minutos ya tenemos más de mil personas viendo lo que estamos haciendo. Yo creo que este es el momento, man, para tomar dominio sobre la tecnología. Ah, como me lo estás diciendo, quiero entender entonces que ahorita prácticamente todo hijo de Dios, todo cristiano, todo creyente, es un predicador en potencia con la herramienta de la tecnología. Como, ¿verdad? Todos tienen una plataforma, la plataforma. Ellos pueden hacer la plataforma. O sea, antes, ¿no? Porque tú pudieras predicar, ¿no? Mucha gente decía, no, es que estoy invitando a que me inviten a, estoy esperando a que me inviten a predicar a que, ¿no? Ahorita yo creo que Dios mismo nos está dando la plataforma a través de las redes sociales para que puedas llegar tú a aquella persona que nunca te imaginaste poder llegar y que nunca te imaginaste poder alcanzar. Yo creo que cada uno de nosotros, ya Dios nos dio esa plataforma y es a través de las redes sociales, ¿no? Y también yo pienso que no solamente nos dio la plataforma, pero Él mismo se ha encargado de, por causa de la situación, por causa del COVID, de la cuarentena, o sea, suavizar los corazones para que quieran escuchar de Jesús. O sea, este es el momento de predicar la palabra. El mundo está buscando una esperanza en el medio de todo esto. Nadie ha dicho, tengo una vacuna, pero nosotros tenemos la solución. Sí, somos la vacuna. Yo le decía a mi esposo, qué chévere poder hacer, no sé, ir a las calles o decir a alguien, decir, yo conozco a alguien que fue sano de COVID. Sí. Eso va a hacer que los corazones digan, ¿qué? ¿Cómo así? Si los scientists no han dicho que hay una vacuna, ¿cómo es que se están sanando de COVID? O sea, yo creo que Jesús nos dio la plataforma y nos dio, o sea, todo. O sea, en realidad solo no tenemos que ir, no tenemos que ser mucho más. Así es. Así es. Y precisamente, si tenemos esta herramienta, que es la tecnología en diferentes plataformas y aplicaciones, creo que ahorita tenemos que poner mucho énfasis, entonces, en qué tenemos dentro. Porque últimamente eso es lo que vamos a expresar. Digo, sin sonar muy agresivo, es basura. O sea, hay cosas que tienen millones de views, billones de views, que no cambian a nadie y al contrario, dañan a mucha gente. Y yo creo que ahorita la iglesia debe de ser luz, pero sobre todo sacar lo que ha tenido por dentro. Y es ahí donde ahorita, yo no sé ustedes, pero me di cuenta que muchos jóvenes, sobre todo, al principio de la cuarentena, quizá vamos a poner por inmadurez, vamos a ponerlo así, no por maldad, pero por inmadurez, dejaron de llenarse de Dios. Y en unas semanas, yo empecé a ver cómo el compromiso empezó a bajar, cómo empezó a atacar la depresión, cómo empezaron a abrir pensamientos que no eran de Dios, batallas que no tenían ni siquiera que pelear. Y pudimos hablar con muchos de ellos, recuperaron el camino, se empezaron a llenar de Dios. Y una vez más, tienen ese contenido para poder ir por las almas, ir por las personas necesitadas. ¿Qué podrían decirle a ustedes, a los jóvenes en general, que se deben de llenar de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo pueden llenarse de Dios? Oh, man. Buenísima pregunta. Yo creo que durante esta cuarentena, esa es una batalla que todos hemos tenido que vencer. Y no, es la batalla de Netflix, la batalla de TikTok. Yo no sé de ustedes, pero yo pongo a TikTok y veo la hora y son las nueve y digo, bueno, quince más minutos. Después viro la hora porque pienso que los quince minutos ya ha pasado y ya son las once, las doce. Y digo, oh, my God. Y lo mismo con Netflix, con series como La Casa de Papel, all that stuff. Nosotros hemos tenido que como que utilizar ese dominio propio, ¿no? Sí, ajá. Pero yo creo, you know, una de las cosas que tú dijiste, Pastor, que... Y es bueno mencionar eso. Eso es muy bueno porque muchos jóvenes piensan que para nosotros eso no es difícil. O sea, pero verdaderamente eso es importantísimo. Ya, ya, ya. No, tomar dominio propio sobre esa serie y tu tiempo y, you know, en el principio de la cuarentena yo le dije a todos los líderes de nosotros, you know, we need to own time. You know, we can't allow time to own us. And so, una de las cosas que me gustó que tú dijiste, Pastor, lo vi en uno de tus Instagram posts es que la tecnología es buenísima y Netflix está buena, chévere, pero too much technology. Si tú te dejas ir, es anestesia a tu espíritu. That's powerful, bro. That is powerful. And so, I think como jóvenes nosotros tenemos que como que enforzarnos porque a veces no va a salir de la carne. Netflix sí sale de la carne y la carne no tiene ningún problema para ver Netflix tres horas, pero para tener relación con Dios o aún con tu familia o, you know, las cosas que de verdad el sacrificio siempre es, it's always profitable, you know, siempre va a valer la pena. So, pero para contestar la pregunta, man, hay tantas prédicas ahora mismo. Hay tantas cosas. Nosotros lo que hicimos con nuestros jóvenes es, encontramos hasta Yale University, Harvard University. Estaban dando cursos gratis. Yo tomé uno. Sí, sí, sí. Tomaste uno. Yo tomé un curso en Oxford. Oh, amigo. You see? Completamente gratis. Y te dan un certificado. Sí, sí. Es como un, acá en México le llama diplomado. Ok. Y te da tu certificado y todo eso. Pero excelente. Excelente. Y la verdad, la materia tenía mucho que ver con el mercadeo de cultura. Y buenísimo. Buenísimo. Y no sé. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de a un curso gratis que estaban dando. Y so, muchos de nuestros jóvenes se metieron tomando, tomaron los cursos. También habían como becas. Estaban dando free wifi para estudiantes. Estaban regalando laptops para estudiantes que no tenían. Y so, nosotros mandábamos toda esa información casi semanal. Estábamos mandando información. Y también viendo lugares donde ellos pudieron servir la comunidad. A mí, si te digo la historia de orfanatos, de jóvenes que han sido víctimas al sex trafficking. Tantos testimonios donde la gente como que, man, no puedo ir afuera todo el tiempo. So, quiero meterle mano a lo que sí puedo. Y, pero, estas predicadas. A mí, hay tanto que uno puede recibir. Libros que uno puede leer. Y este es el tiempo para invertir en uno mismo. Sí. Sí, sí, sí. De prepararse. Leti me comentó algo que Dios le mostró a ella muy importante. Que, y lo recibimos para nosotros. Que era un tiempo de preparación. O sea, hay que trabajar. Hay que hacer todo lo que hay que hacer. Pero, al mismo tiempo, teníamos que prepararnos para lo que se viene. Porque, sin preparación, yo creo que no se tiene el mismo resultado. Y, precisamente, digo, y para dejar en claro con toda la gente que nos está viendo, Netflix no es del diablo ni nada de eso. Sí, sí, sí. Tenemos un episodio o algo. El problema es cuando... Toda tu alimentación espiritual la estás... O sea, estamos comiendo solamente eso. Solamente el entretenimiento. Y, digo, yo mencionaba en esa enseñanza, un poco de entretenimiento es saludable. Es saludable. Pero mucho entretenimiento es anestesia al espíritu. Y, no, de ninguna manera religiosamente. Al contrario, yo creo en pasarla bien en familia, quizás ver una película con los niños, con ella, etcétera, etcétera. Pero, también creo que, si hice eso, creo que más le tengo que meter a mi relación con Dios. Porque, últimamente, si no tengo mi relación con Dios, no voy a poder valorar esos momentos de entretenimiento con ellos. Y, yo cuando comenzamos la cuarentena, yo le dije a Leti, se lo dije a mis hijos, y se lo dije a Liderazgo también, le dije, que yo me rehúso salir de esta cuarentena sin que mi relación con Jesús sea más profunda. Si yo fallo a eso, creo que fallé en la cuarentena. Yo creo que no pude discernir el tiempo por protección de salud. Yo creo que en la agenda de Dios tenía mucho que ver con la preparación del espíritu y del alma para lo que se avecina. Me encantó algo que dijiste al principio. Y tampoco es para generar miedo a nadie. Pero, la verdad es que van a venir cosas peores. O sea, esto va a ser algo que va a venir y venir y venir y venir. Y, si no estamos fuertes por dentro con el Espíritu Santo, con Jesús, nos va a pegar. Nos va a pegar. Vamos a empezar a tener pensamientos depresivos, pensamientos de que no somos nada, y que dónde está Dios, y por qué está pasando esto. Pero los que tienen una relación con Dios, saben lo que se está comportando, por qué Dios está haciendo esto, el efecto dominó de todo esto, y vamos a capitalizarlo para el reino de Dios. Sí, el apóstol habló una serie, o sea, dio una serie cuando esa cuarentena empezó. ¿Y se llama, dice Lisa, ¿entendés? Reinicio. El reinicio. Y entonces... So good, bro. It was so good. You have to see it. O sea, él nos explicó como que Dios, cuando algo no está funcionando, él le hace un padre. Y entonces, por causa de su misericordia, dice, ok, voy a darte un reinicio. O sea, él habló de tu vida personal. Obviamente, tomándolo primero para ti, personalmente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Será que tu relación con Dios necesitaba un reiniciar que como que no estaba en nada? Y Dios dijo, ok, vamos a parar y tú vas a necesitar un reinicio en esta relación con Dios, en tu familia, en tu salud físicamente. Porque muchas veces decimos, somos súper espiritualmente, pero estamos comiendo basura en nuestro cuerpo. No hacemos ejercicio. Estamos, o sea, like, we don't live. No, no vivimos una vida de verdad como que íntegra, total. Entonces, él habló de ese reinicio, como Dios está dando, especialmente a los hijos de Dios, esa oportunidad para reiniciar, to do that reset en todas las áreas. Y una de las áreas más importantes, a pastor, like you were saying, es esa relación con Dios. O sea, si en tu espíritu, como hijo de Dios, no se te como alumbró, like, oye, Dios está hablando. O sea, la verdad de Cristo viene, que viene, que viene. O sea, es como que Dios es tan bueno y tan misericordioso, como que nos da la oportunidad de decir, ok, no tengo la vida, no estoy viviendo la vida correctamente, o, o sea, o debidamente, como debería ser, déjame darle la oportunidad para que ellos entren en esa visa. Así es. Yo esa cuarentena la veo como parte del amor de Dios, la voluntad de Dios que tiene para nosotros. Y eso que dijeron de la venida de Jesús, que Jesús viene, hemos, siempre, la Biblia dice que íbamos a oír de guerras, de rumores de guerras, de, de, de que iban a haber cosas aquí, cosas allá, y que iban a ser, este, los dolores de parto, los primeros dolores de parto. Pero nunca en la vida habíamos visto algo, o sea, si habíamos escuchado la guerra entre tres, cuatro países. Este, esto que estaba pasando en otros países allá, o por acá, o sea, pero nunca había sido algo global, o sea, a nivel mundo. O sea, a nivel de que todo lo que estamos hablando, hoy lo que estamos hablando, aquí en México lo están hablando en Irak, lo están hablando en Israel. O sea, creo que es, esta sí es una de las señales, verdaderamente, en los últimos tiempos, que tienen que ver, porque ya tienen que ver con algo global, con algo que todo el mundo está conectado, está sintonizado en una misma cosa. Entonces, eso es una señal muy poderosa de que Jesús viene pronto, ¿no? Entonces, porque eso nunca lo habíamos visto jamás, es una de las cosas, ¿no? Sí habíamos visto guerras, la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial, este, no tuvo que ver con, con un plan. Entonces, ciertamente, Jesús viene pronto. Entonces, eso nos queda clarísimo, ¿no? Sí, Jesús viene pronto. He's coming, bro, he's coming. We've got to get ready, you know? Y yo creo que en esta cuarentena hemos visto lo positivo y lo negativo. Lo que, what I mean by that is, lo positivo es, los menos abortions se han hecho durante esta cuarentena. Menos crimen, menos drogas, menos, muchas cosas. Pero al mismo tiempo, han visto muchos suicidios. Hayan visto mucha depresión, mucho abuso. Y eso, you know, una de las cosas que me ha impactado mucho es, en enero, el apóstol, él compartió con nosotros una palabra profética que Dios le dio. Y él profetizó de este sacudir del último tiempo. Hola, ¿a la escuela? ¿Se estudiaron? Sí, se estudiaron ahí. Él habló, él habló de un sacudir del último tiempo. Y él dijo, el mundo entero va a ser sacudir. La economía va a ser sacudida. Aún profetizó naciones como China, Italia. Y como que nosotros estamos viendo con nuestros ojos esa palabra profética. Que Dios se la dio, Dios se la dio, ¿verdad? Y, pero, lo que me da esperanza es dos cosas. Número uno, que este sacudir es como un juicio. Pero el juicio de Dios no es como un maltrato, ¿no? Él viene a la iglesia primero y después del mundo. Para nosotros es como un momento que él no está diciendo, hey, este es el momento de arrepentimiento. Que ha sido una de las palabras, rema, para el mundo. Este es el momento, si tú no estás bien, ponte a cuenta con Dios. Tienes la oportunidad, hay la gracia, el reinicio. Una de las cosas que el apóstol estaba diciendo, El reinicio es para remover pecados, memorias, errores, eventos. Como que si nunca fuera pasado. Es vivir tu vida como si nunca fueras cometido ese error. Este es el momento para reinicio. Por eso viene el sacudir para nosotros. Para decir, oh my God, ok. Este es el momento. Este es el momento que me voy a poner a cuenta con Dios. Y no hay consecuencias. Hay misericordia. Hay gracia. Para el mundo, Dios usa la crisis para agarrar la atención del mundo. Y lo que me gusta tanto de esta palabra profética, es que él dijo, Dios me mostró un sacudir del último tiempo. Las naciones, la economía, etcétera, etcétera. Pero después del sacudir o el sacudimiento, viene un avivamiento del último tiempo. Y yo creo que sería bien inútil de nuestra parte decir, ok, estamos viendo frente a frente este sacudir del último tiempo, pero el avivamiento, lo han estado diciendo por mucho tiempo, sería bien inútil para que nosotros no creamos, creemos o dudemos la parte segunda de la palabra profética. Y hemos visto el sacudir del último tiempo, que es de este tamaño, tamaño cuarentena, tamaño COVID, tamaño pandemia. Eso me dice que si hemos visto la primera, la primera parte de esta palabra profética suceder, entonces yo tengo que creer que el avivamiento también viene. Yo no puedo dudar de lo bueno y lo mejor de la palabra profética. Yo tengo que estar en la expectativa y mi expectativa es esta. Si la cuarentena o si el sacudir era el tamaño tan grande como cuarentena, el mundo completo, ser influenciado, entonces eso me dice a mí que el avivamiento o tiene que ser en la misma medida o aún mayor. Así es. Para mí soñar o vivir ese momento de un mundo debajo de la influencia, de un avivamiento del tamaño cuarentena, yo estoy esperando, yo estoy esperando para eso. Y yo creo lo que mi esposa estaba diciendo, que este es el momento donde yo creo que solamente un Dios te bendiga va a ser suficiente para que alguien quiera correr a los pisos de Jesús. Like, I believe que tú no vas a tener que profetizar un nombre, una dirección para impactar a alguien. Yo creo que este sacudimiento ha preparado el mundo para que la gente quiera a Jesús. Y el otro día yo escuché durante el discipulado del reinicio, yo escuché el Espíritu Santo decirme esto. Josué, tú crees que la historia de la iglesia, del nacimiento de la iglesia o por la primera vez de la historia de la iglesia, estamos entrando, en otras palabras, lo que significa el último tiempo, el avivamiento del último tiempo, es un cielo abierto donde el mundo va a querer. No solamente que la cosecha va a estar lista, sino que la cosecha va a querer a Jesús. Porque el mundo hasta ahora, my brother, my sister, el mundo hasta ahora ha estado comiendo y bebiendo cosas que han sido sacudidas. Jesús le dijo a la mujer, si tú tomas de este agua, tú vas a estar satisfecha. Y, in other words, what if this end time revival means the world wanting to eat of Jesus and drink of Jesus? Like, what if people would want Jesus more than sex? For the first time in history, what if the gospel wouldn't be resistant? Like, you know, esa es mi expectativa. Y nosotros le hemos... Te iba yo a hacer esa pregunta. Yo te iba a hacer esa pregunta. ¿Cómo tú veías? Porque es una pregunta que le he hecho a amigos y gente que está en el ministerio y les pregunto, ¿Cómo ves tú el avivamiento de los últimos tiempos? Y me encanta esa respuesta, con la gente que tiene hambre de comerse a Jesús. ¡Cómo van! ¡Wow! Yo precisamente estaba platicando... Mamá, es que nosotros tenemos en nuestra mente un panorama. Tenemos el panorama cuando le dije, ¿qué pasa por tu mente cuando te digo avivamiento? Y me dice, ¡ay, pues mucha gente junta! Y que la gente cae. Y que todos gritamos y les gozamos. Y le digo, solo imagínate que venga algo como el COVID y que no podamos reunirnos más. ¿Será que el avivamiento se va a detener porque no nos podemos reunir? ¡Cómo van! Ay, me dice, entonces, digo, yo creo que el avivamiento va a venir de una manera diferente. Y no estoy diciendo que yo sé cómo vaya a venir. Y por eso le he preguntado a mucha gente para aprender. Me encanta esta respuesta. Me encanta esta respuesta porque creo que es aplicable en todos los sentidos. El avivamiento es, que viene, tiene que ver con que la gente va a querer comerse a Jesús como sea. Como sea. Sí, porque ya nos enseñó que el avivamiento siempre empieza en tu corazón. O sea, el avivamiento empieza en mi corazón. Y ese avivamiento me hace a mí tocar mi familia, tocar mi vecindad. O sea, es como que Dios va a vivir en los corazones de cada uno de esas personas. Y esas personas van a poder, quizás la iglesia no se va a poder reunir, por esa persona va a ir. Avivar a otra persona. Ya. Ya, si el avivamiento empieza en el corazón, entonces el corazón, ok. Si el avivamiento empieza en el corazón y es un avivamiento el último tiempo. En otras palabras, hemos visto como que un glimpse del sacudir del último tiempo. Y el avivamiento del último tiempo tiene que ser a la misma medida o aún mayor. Si el avivamiento empieza en el corazón, entonces eso me dice que el sacudimiento está preparando el corazón para que un avivamiento empiece en él. Yo creo que el corazón del hombre, o por televisión, o por Instagram, o por online, o por un God bless you, o donde sea, en cualquier parte del mundo. Yo creo que como que, no sé si va a ser una semana, un mes, un año. Pero yo sí creo que va a haber una temporada donde el corazón del hombre va a querer Jesús, va a buscar Jesús. Ni vas a tener que predicarle a alguien y ellos van a querer a comer, a tomar de Jesús. Eso pone así como... Pero para eso, entonces quiere decir que la iglesia tiene que estar preparada. O sea, este es el tiempo para nosotros prepararnos como cuando vamos a una boda, ¿no? El vestido que vas a llevar, la ropa que vas a llevar. Entonces yo creo que la iglesia necesita prepararse ahorita, en este momento, para lo que viene. Y para que podamos llegar a como Dios quiere que lleguemos a esa invitación que Él nos está haciendo, que es recoger la cosecha del último tiempo, ¿no? Sí, es como que yo creo que Dios le está dando una patada en el sitio de la iglesia. O sea, nos está forzándonos adentro de la iglesia... Y hay un mundo afuera que se está muriendo, está yendo al infierno. Es como que Dios dice, o sea, ya, ya, ya los preparé, ya le dije, o sea, su relación, ya saben el poder sobrenatural. Vayan y alcancen a los que no son, no pueden, no van a venir a la iglesia, es la verdad. O sea, pero tú vas y a ellos. Yo creo que Dios es como que ya, o sea, ya ustedes recibieron todo lo que tenían que recibir. Ya están preparados, vayan a la calle, vayan a los malls, vayan a las escuelas, vayan a todos estos lugares. Y de verdad, o sea, ayúdenme a que de verdad mi palabra sea predicada a través de todo el mundo porque mi venida se aproxima. Y nos queda un minuto, 40 segundos de live. Y creo que esto es fire, literal, esto es fire lo que acaban de darnos y mostrarnos. Yo creo que para que toda la gente que nos está viendo por aquí, por el Facebook, que hay miles de personas conectadas también, creo que es el tiempo de prepararse, de estar listos para poder compartir el Evangelio. Lo que tiene uno en la mano, ese teléfono, esas aplicaciones son una plataforma para mostrar a Jesús. Así es. Y no hablemos sances del Espíritu Santo. Yo pienso que este es el momento de verdad que la iglesia, o sea, tiene que depender del poder sobrenatural. O sea, no va a haber otra manera de vivir. Así es. No estamos viviendo en ese poder y en el Espíritu Santo. Así es. Yo creo que vamos a ver las mayores manifestaciones increíbles sobrenaturales de Dios en todos los sentidos. En sanidades, en milagros, en transformación del corazón, en la economía, en todos los sentidos. Y yo creo que más que nunca, yo después de este live estoy expectante de lo que venga en este ayudamiento. Creo que me voy a quedar con eso. La gente se va a querer comer a Jesús. Y yo quiero darles ese pan y ese alimento. Amigos, gracias por este tiempo de verdad. Les amamos. Aprendimos muchísimo. Gracias por compartir. Gracias por su... Gracias por ver el video.